Primera parte. El entramado de las causas y efectos. Capítulo 1. Enar miró consternado el cielo. Aquel color morado-naranja del atardecer de la primera luna siempre le conmovía. Tenía miedo. Era imposible no sentirlo luego del comunicado del gobierno global. Se disminuía en general un ar para todos los habitantes del planeta, lo que significaba que ya casi se llegaba a recortar la mitad de la vida de todo habitante. No hacía mucho tiempo de aquellos eventos fatales. Por todos los medios, se trataba de encontrar la misteriosa manera en que el agua del planeta disminuía, sin tener éxito alguno. Las autoridades del planeta Tex en la galaxia NGC 4594, mejor conocida como la galaxia sombrero, elevaban las medidas de seguridad. Tenían algunas pistas, se escuchaban rumores sobre los acuapiratas, pero aún no se había afirmado nada en concreto. Un habitante normal, común y corriente, sin ningún tipo de cuidado ni atención médica, podía vivir hasta 700 ARS. Aunque, gracias a la ciencia, a la tecnología y a los avances en autofarmacéutica, cosa que les permitía producir cerebralmente su propio medicamento, se tenía la capacidad de prolongar la vida hasta el doble, es decir, casi 1500 ARS. Por desgracia, en esos momentos, únicamente se autorizaba vivir 270 ARS. El no acatar las leyes de la cuota vital era ilegal. Desgraciadamente, la vida dependía de la cantidad de agua que le correspondía a cada habitante. Y por lo visto, al paso de cada ARS, la expectativa de vida se aportaba. La cuadrilla, a cargo de Neddy, meticulosamente revisaba el gran domo de aliación de policarbonato y metales transparentes, así como el buen funcionamiento de los filtros de aire, para que no dejaran escapar la más mínima partícula de humedad. Hacía apenas 300 ARS de la construcción del gran domo, que cubría la curvatura celeste de la superficie de la ciudad, correspondiente al lugar donde se llevaba a cabo la vida de las comunidades tex. El gran domo se concibió como una medida extrema de seguridad, considerando la posible existencia de fisuras en la atmósfera por donde el agua pudiera filtrarse. Pero al paso del tiempo, esta burbuja protectora se reducía conforme el agua misma disminuía. Era imposible mantener la humedad del ambiente necesaria para vivir en todo el planeta. No solo para Neddy, sino para todos los ciudadanos del planeta tex, era vital aquella tarea. Neddy entregó el reporte de esa tarde. Enar lo revisó e inevitablemente angustiado dijo, ¿está sucediendo otra vez, verdad? El reporte anunciaba un incremento de temperatura y una disminución en la humedad del ambiente. Suspirando, Neddy dijo, sí, y de nuevo ninguna señal. El agua sigue desapareciendo. Enar dio un puñetazo de impotencia sobre su escritorio y continuó, ¿por dónde, Neddy? ¿por dónde se está fugando? Neddy levantó los hombros y puso cara de preocupación. ¿Qué otra cosa podía hacer? Al parecer, no se podía hacer nada. Estaban implementados ya todos los mecanismos de reciclaje y recuperación. El agua podía tomar formas o caminos distintos, pero de alguna manera, ya fuera sucia, limpia, en estado líquido, sólido o gaseoso, dentro de plantas u otros seres vivientes, tendría que quedarse en el planeta. Cosa que no ocurría en el planeta tex. Minuciosamente, se cuidaban los detalles más insignificantes. Por ejemplo, en la producción de alimento, sólo se utilizaba la cantidad de agua mínima suficiente. En el cultivo de utaras, la base de la alimentación tex-tex, sólo se rociaban las raíces una vez al día, en sistemas cerrados de recolección de agua. Y las partes de las utaras, que no eran comestibles, entraban de inmediato a los desecadores y condensadores para reutilizar esa humedad. No se desperdiciaba ni una sola gota. También era muy sofisticado el sistema de recolección de desechos. Las bandas transportadoras recorrían la ciudad y cada habitante tenía la obligación de entregar, en contenedores herméticamente cerrados, lo que se consideraba basura húmeda. Todo iba a parar a los grandes deshidratadores. El 100% de la humedad se recuperaba y se reciclaba. Bajo aquellas condiciones alarmantes, no había producción de alimentos ni generación de vida que no estuviera bajo control. Como todo tipo de vida necesita humedad, al momento de controlar esta, se controlaba la otra. Es decir, nada podía vivir sin autorizaciones. Una vez que cada habitante había consumido su cuota de agua, se preparaba para entrar en el gran liofilizador. Antes de que existiera el gran liofilizador, los tex-tex disponían de una cantidad de agua para preservarse congelados en las grandes cámaras criogénicas. Con la esperanza de continuar con su vida, una vez que se hubiese restituido el agua del planeta. Ahora la tecnología había cambiado y la escasez de agua aumentaba, motivo por el cual se hirió el gran liofilizador, que extraía la poca humedad de los cuerpos congelados sin ningún daño ni estructural ni celular. Y así, el agua de aquellos seres congelados suspendidos en el tiempo se utilizaba para prolongar la vida de otros habitantes. Ni ahora el gran liofilizador o anteriormente la cámara criogénica representaban la muerte, pero era casi igual. La cantidad de ARS estaba estipulada. Era un dato que se iba fijando de acuerdo a la cantidad de agua que se registraba en el planeta, pero nunca se podía afirmar o asegurar una fecha de rehidratación. El blanco mausoleo era la segunda construcción más extensa en el planeta tex. Estaba fuera del domo y los que asistían tenían que llevar un traje especial para no deshidratarse en el camino. Pero eso no había sido desde siempre. Anteriormente, cuando aún no eran tan severas las condiciones y todavía se utilizaban las cámaras criogénicas, Juna eligió su mejor vestido. Lo había preparado justamente para ese día, pues si llegaba el momento de revivir, le gustaría lucir lo mejor posible. Faltarían dos ARS más para que Glino, su esposo, corriera la misma suerte. En aquellos dos ARS restantes, los pensamientos de Glino solo se concentraron en el arrepentimiento de haber tenido entre las manos la oportunidad de convertirse junto a Juna en ciudadanos sobresalientes y haber dejado que se les escapara. Maldecía la blandura de su corazón. Gleza tomó la mano de su madre y le dio un beso. Juna, te prometo que volveremos a estar juntos. Frente a las rígidas leyes, era imposible buscar escapatoria alguna. Juna dio dos pasos. Una barrera transparente caía entre ellos. El proceso criogénico, mediante la ultracongelación, era rápido y sin dolor. Gleza abrazó a su padre. Ninguno se atrevió a decir palabra. Dos ARS después, Gleza repetía su promesa. Glino, padre, en verdad que no sé cómo, pero te prometo que algún día volveremos a estar juntos los tres. A Glino le quedaba un gesto de esperanza. Ahí, frente a las cámaras del mausoleo, donde quedaron congelados, suspendidos en el tiempo sus dos seres más queridos, Gleza, periódicamente, cuando la ausencia de sus padres le parecía insufrible, los visitaba. Gleza, charlaba con aquellas dos figuras que no le respondían. Le angustiaba no haber encontrado aún la mágica fórmula para cumplir su promesa. A él también se le iba acabando el tiempo. Pasaban uno a uno los ARS. Trataba de ser un texilustre. Hacía méritos, trabajaba y no perdía oportunidad para convertirse en alguien mejor. Sin embargo, aquello parecía no ser suficiente. Poco le faltaba también para cumplir su cuota vital. Una de las tantas tardes de sus melancólicas visitas, la más polvosa de las que tuviera memoria, algunos texes, sufriendo un estado de ánimo similar, visitaban a sus estáticos familiares. Pero de cualquier forma, el gran mausoleo se veía solo. Como si unos que otros fantasmas, verdaderas almas en pena, buscaran quietud a sus apesumbrados corazones. Esa tarde, Gleza vio entrar a un tex casi gigante. Los guantes y el antifaz negro le daban un aire de arrogancia. Su escolta personal se quedaba atrás. Seguramente era alguien importante. Se aproximó hasta unos cuantos pasos donde yacía Yuna y Plino. Se detuvo al lado de la cámara contigua. Gleza le reconoció. Muchos hablaban de él. Era el mítico Jokse. Hasta donde Gleza sabía, este sujeto había descubierto los yacimientos más importantes de combustibles nucleares, de los que se beneficiaban varios planetas. Era ya alguien importante, pero sería aún mucho más rico y poderoso de lo que a esa fecha era. Gleza le miró de reojo y continuó con sus silenciosas charlas. El gran tipo hizo lo mismo a un lado de él. El antifaz impedía penetrar en su mirada. Gleza, con sus ojos completamente negros, le observó directo y el otro sonrió. Me llamo Jokse. Yo soy Gleza. Ambos sintieron la pena ajena como propia. Tener a alguien querido en las cámaras criogénicas no era grato. Y con aquella parca conversación, la vida de Gleza cambiaba radicalmente. Pronto se vio trabajando como gestor social. Luego, apoyado por Jokse, llegaría a ser dirigente pluripotencial del planeta Tex. Para ese entonces, la disminución del líquido vital arreciaba. Fue la época cuando se propuso la construcción del Gran Domo. Muchos ars más tarde, Gleza llegaría a ser consejero arcano, siempre teniendo tras de su espalda el apoyo de su viejo amigo Jokse. A Gleza, pese a ser integrante del consejo arcano, también le llegó el comunicado que sus padres, ya congelados, debían de pasar a ser leofilizados. Es decir, luego de la ultracongelación, serían sometidos a una presión negativa mediante un alto vacío y sobrevendría la sublimación del agua. Aún con la sonrisa en los labios, quedarían secamente suspendidos. Se necesitaba la última gota de agua, hasta la de los cuerpos congelados. La cabeza de Gleza daba vueltas. Yuna y Glino habían sido los dos astroarqueólogos más eminentes. De haber seguido con sus investigaciones, el título de habitantes sobresalientes o ilustres era seguro. Una de las dos únicas posibilidades de evitar los efectos de la cuota vital. Poco antes de que Gleza naciera, dejaron de lado su trabajo, su carrera, sus ideales históricos para, ensombrecida por el anonimato, llevar una vida normal, común y corriente, como la de cualquiera. Creyendo Gleza ser la causa de tal abandono, sobre su cuesta tenía una gran deuda por pagar. Los dictados de su corazón le llevarían a unirse a cualquier causa que pudiera restituir el agua del planeta Tex. Y según él, ahora, como consejero arcano, podía estar en el lugar indicado donde podría cumplir su promesa. No solo para Yuna y Glino, sino para cada uno de los integrantes de su pueblo que se encontraban en estado de suspensión. En el tiempo de su dirigencia, Gleza, a su gerencia de Yoxe, ideó la construcción del domo, que según detendría la misteriosa pérdida del agua, pero desgraciadamente, para cuando ascendió a consejero arcano, el deterioro del planeta a causa de la reducción de agua era impresionante. La disposición del liofilizamiento podía parecer dura, pero la cuestión era que todos tuviesen la misma posibilidad de vivir, al menos, sus primeros 270 hours. Cualquiera podría pensar que el deterioro del planeta había llevado mucho tiempo, pero no fue así. Debido a la escasez, primero fueron desapareciendo esos seres parecidos a las plantas, luego, algo como los insectos, luego, otras clases de vida, como los diferentes tipos de animales del planeta. Y si no se recuperaba el agua, hasta los consejeros arcanos desaparecerían. CAI-23 tuvo que hacer un esfuerzo tremendo para convencer a las autoridades de preservar la originaria biodiversidad del planeta. La extinción de cualquier especímen podría significar perder la posibilidad de una cura o de un mejoramiento genético. No se sabía, pero todos los seres merecían, al menos, ser conservados. Gracias al consenso del Consejo Arcano, en particular a Miñú, el más viejo del Consejo, y al dirigente del planeta, que en ese entonces era Clesa, CAI-23 logró que se construyera una especie de biblioteca viviente. Pero finalmente, aquello pasó a ser un banco de información sobre las especies que vivieron en el planeta, pues igual, los mejores ejemplares, pasaron a ser riofilizados. En la mente de CAI-23, siempre reinaba, como principio rector, un profundo respeto por la vida en cualquiera de sus manifestaciones. Y su máxima aspiración consistía en que el planeta fuera, como hace, menos de 500 stars. En poco menos del tiempo de una vida normal, el planeta se estaba viniendo abajo. Al principio, habían sido insignificantes las pérdidas de agua, pero cada vez fue haciéndose más notoria, al punto que ya no había ríos que cruzaran las grandes llanuras, lagos, lagunas, animales, plantas exuberantes, nubes que se formaran en el cielo, ni habitantes que pudieran disfrutar de todo lo que les correspondía de vida. El mundo que ahora veía CAI-23 era horrible, árido, eso sí, con construcciones inteligentes, pero sin vida. La destrucción se consumaba con pavorosa rapidez. La cada vez más pequeña región en donde se llevaba a cabo la vida tex, cubierta por el domo, se encontraba exageradamente monitoreada. No así las grandes llanuras desérticas. Según, ahí no había nada que vigilar. Con la atención siempre puesta en el cielo, se había dejado pasar por alto la deshabitada y muerta superficie. Si alguien hubiese tenido acceso a varios kilómetros de distancia por encima de esa polvosa superficie, habría podido darse cuenta de algo extraño. Calculados y ejecutados con maestría, se podían observar anormales jeroglíficos, demasiado complejos como para pensar que fueran efecto de las corrientes de aire. De cerca era imposible distinguirlos. En cambio, de lejos, parecían señales para descifrar algún tipo de enigma. El respetar las formas de vida, el pensar en la utilidad de los seres, lograron la confianza de los habitantes del planeta Tex, y las indagaciones secretas sobre los acuapiratas consiguieron la simpatía de Miñú. Con esos dos puntos a su favor, Kai-23 adquiría el cargo de dirigente pluripotencial que dejaba vacante Gleza en su ascensión al Consejo Arcano. Con sus 90 centímetros de estatura, su piel escamosa, seca y gris, sus ojos grandes, profundos y completamente negros, había pronunciado su discurso inicial con la promesa de recuperar una existencia plena y digna para cada habitante. La contienda para llegar hasta aquel punto tuvo muchos obstáculos, pero al final ahí estaba, decidido plenamente a luchar hasta la última gota de su vida. Todavía no se cumplía un ARC desde que Kai-23 había sido electo dirigente, y con toda la tristeza de su alma, de acuerdo a las últimas cuantificaciones acuorias, ahora se veía en la penosa necesidad de anunciar la reducción de un ARC de vida a cada habitante. Bien sabía que era un sacrificio de todo su pueblo, pero si sus planes y cálculos eran correctos, pronto acabaría esa pesadilla que amenazaba con la extinción de su raza. Kai-23 por un lado, apesadumbrado, y por otro, con una tremenda confianza en el futuro, subió en la plataforma del edificio central de gobierno, el punto más alto de todo el planeta. Observó la ciudad, que desde ahí parecía un bien organizado enjambre de insectos, cubierto por el gran domo, y pensó que la construcción de esa enorme cubierta había sido la gran artimaña para engañarlos a todos, porque en realidad, según las investigaciones de su equipo de confianza, habían descubierto extrañas relaciones entre algunos sospechosos y varios texes encargados de los datos técnicos, así como de los planos constructivos del primer y viejo teletransportador. Antes de acusarlos, debía de reunir las pruebas suficientes, pues por desgracia, uno de los principales sospechosos era un exdirigente tex, ascendido ahora a gran consejero arcano, es decir, estaba por encima de él, y un paso en falso podría costarle la vida a Kai-23. A los 12 integrantes del consejo arcano, provenientes de diferentes planetas, no se les aplicaba la ley de cuota vital, pues eran los guardianes de la comunidad interplanetaria a la que pertenecía el planeta tex. De igual manera, los ciudadanos tex sobresalientes se salvaban de esta ley, pues hacían trabajos notables por su planeta. El agente Kress se anunció, Kai-23 dio la orden de voz, el edificio inteligente permitió el acceso, luego de los correspondientes saludos, Kress tomó asiento, miró fijamente a Kai diciéndole, se avecina la más grande de las catástrofes, no solo está en peligro nuestro planeta. Kai-23 le hizo una señal de silencio, este lugar no es el más seguro, dijo. Salieron del edificio, a Kress le invadía un nerviosismo que se le notaba en el caminar, giraba la cabeza de un lado a otro, cerciorándose de que nadie le siguiera. Hicieron un largo recorrido, luego se despidieron y cada uno subió a su respectivo vehículo solar, para luego reencontrarse en una especie de sótano a más de 170 metros bajo la superficie. el centro secreto de las investigaciones de Kai-23 y su equipo. 11 agentes más trabajaban, cada uno tenía la consigna de investigar lo más posible de cada uno de los integrantes del consejo arcano. A Kress le correspondía indagar sobre el integrante número 12, llamado Gleza. Sacó su equipo portátil y extrajo una minúscula tableta, la insertó en el equipo general y todos observaron horrorizados la gran pantalla. Era momento de informar y pedir ayuda al Magno Parlamento. ¡Gracias!